Ella es una chica sexy que baila Te regala el corazón a cambio de plata Y dime que tú quieres hacer conmigo Dímelo, dímelo más Si yo estoy aquí viéndote modelar Ella es una chica sexy que baila Te regala el corazón a cambio de plata Y dime que tú quieres hacer conmigo Dímelo, dímelo más Si yo estoy aquí viéndote modelar Como baila que es difícil mirarla Y si no le pa' que no puede tocarla Ahí va, otra vez Se me viene la cabeza a los pies Ella es electric y es la protagonista Un único mal en que se le resiste Un ser amor antilla a primera vista Una siempre lista, es la preferida Es espectáculo, yo soy un fanático Me tiene sudando como lunático Es un fanático, he estado criticado Y me tiene envuelto un poco su física Y por eso me la quiero llevar de aquí Que me baile solo a mí Acariciarla toda Quitarle la ropa con la boca Quitarle la ropa con la boca Y es una chica sexy que baila Y es una chica sexy que baila Que baila Te regala el corazón a cambio de plata Y dime que tú quieres hacer conmigo Dímelo, dímelo más Si yo estoy aquí viéndote modelar Hoy llevo mucho rato yo salvándola Ella sabe que estoy mirándola Que después de un día la quiero sacar Que ya la quiero desnudar Seguirá y se verá en las estrellas Yo sé que una nube luna no es verdadera Mi bien se va, si yo lo lleno yo Aquí te lo va a hacer como lo hago yo Hoy la llevaré a donde usted soñó Porque es la primera vez que se enamoró Oh no, no Yeah, yeah, yeah Oh no, no Yeah, yeah, yeah Es una chica sexy que baila J. Álvarez Montana de producer Perreque Neo Flew Este es el movimiento boy Flow Music A toda esa chica de Latinoamérica De parte de J. Álvarez Ella es una chica sexy que baila Que baila Te regala el corazón a cambio de plata De plata Y dime que tú quieres hacer conmigo Dímelo, dímelo más Si yo estoy aquí diciéndote modelar De parte de J. Álvarez 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 De parte de J. Álvarez